bueno señores presten atención a este vídeo bobo es lo que hay allá en la frontera mientras el presidente está diciendo que la frontera está controlada y que todo está bajo control miren este vídeo revelador que se acaba que nos acaban de enviar señores miren cómo se ven aquí miren apenas se aprecia ver aquí un puñito señores un dos vehículos del ejército nacional mírenlo ahí señores dos dos en comparación en comparación con todos esos cientos de haitianos miren 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 señores ay 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 y ustedes creen que esos haitianos que se ven ahí ahora mismo deciden caminar hacia el frente y ustedes creen que esos dos esos dos vehículos de ejército ustedes creen que lo van a detener no señores señores esto está pasando allá en la misma frontera donde se está construyendo la malla aquí se aprecia ver miren aquí la construcción de la de de la malla porque no podemos decir que un muro eso es una malla señores mírenla ahí miren allá mismo señores están los haitianos de del lado de ellos cientos de haitianos miles de haitianos y del lado de nosotros dos dos vehículos del ejército dios mío le hago un llamado a todas las personas que viven allá en la zona fronteriza de nuestro país no se lleven de las alertas que el presidente está diciendo que todo está bajo control de que todo está controlado no se lleven de eso señores prepárense prepárense y duerman con un ojo abierto porque esto que estamos viendo en este vídeo es algo muy delicado insólito que usted opina de esto pero miren este otro vídeo señores miren ustedes saben que los haitianos han iniciado de nuevo la construcción de un canal para desviar el río fronterizo que no voy a decir el nombre porque ustedes saben que ese nombre no pueden censurar aquí la plataforma pero el río fronterizo que es un río compartido de las dos naciones tanto de haití como de república dominicana ninguna nación sin ponerse de acuerdo no pueden tomar decisiones sobre ese río entonces haití está construyendo un canal para desviarlo hace años atrás fue detenido porque nosotros los dominicanos se lo impedimos no nos pusimos de acuerdo entonces tuvieron que parar la obra pero ahora la han retomado señores y ustedes saben lo que hicieron levantaron la bandera señores en el canal en la construcción del canal que ellos están haciendo para desviar el río fronterizo levantaron su bandera y miren el caption la descripción que le pusieron al vídeo miren lo que dice miren lo que dice miren lo que dice vamos a ver se lo voy a leer miren lo que dice la descripción que le pusieron al vídeo antes de mandarlo a las redes la bandera original oigan diga que es la bandera original de la isla es un mensaje oculto que hay ahí es un mensaje como que ellos quieren adueñarse de este país o sea la bandera original de la isla está flotando hoy sobre el canal estamos esperando a los cobardes que cruzan para llevar una sorpresa o sea que se van a llevar una sorpresa de que si los dominicanos tratan de impedir eso si quieren cruzar a impedir eso se van a llevar una sorpresa señores este país se está se está saliendo en cuestión de temas fronterizos en cuestión de migración este país el presidente tiene que apretar señores la tuerca aunque se corra si se corra le montamos otra arriba por pero no podemos seguir permitiendo este tipo de acciones este tipo de acciones no podemos seguir permitiéndolo aquí le voy a mostrar esta noticia que un poco alentadora un poco alentadora donde podemos ver vamos a leerla vamos a leerla vamos a leerla vamos a leerla esta noticia vamos a leerla miren aquí ahí vamos a leerla miren aquí continúa la tensión en la frontera tras el tercer día del cierre del paso en la frontera fronterizo por dajabón donde helicópteros sobrevuelan la zona y equipos equipos de guerra circulan en las calles y el aumento de agentes del ejército dominicano es notable de la misma forma miembros del miembros del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre se fueron miembros del se fueron se mantienen justo custodiando la puerta principal en la cual continúan varados decenas de haitianos que han llegado a esta frontera procedente desde varios puntos de nuestro país las instalaciones del mercado fronterizo continúan cerrada mientras que los comerciantes brindan apoyo a este paro que ordenó el estado dominicano por entender que el mismo obedece a la seguridad nacional eso para que ustedes vean que no es chercha lo que le estoy diciendo de que abran los ojos señores esto es un tema súper 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 delicado yo vuelvo y le hago el llamado a todas las personas que viven allá en la zona fronteriza del país que duerman con un ojo abierto porque miren 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 es para una guerra que van esos haitianos señores miren miren señores miren pero esos agentes de nosotros ese grupito de 10 agentes de nosotros tienen que estar loco para estar parado ahí al frente de ese de ese grupo de ese millares de esos de haitianos porque usted cree que 10 agentes de nosotros que apreciamos ver aquí 1 2 3 4 5 6 7 10 agentes ustedes creen que van a poder con miren 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 m Padres de la patria Señores ¿Qué ustedes opinan ante esta situación? ¿Cree usted que el gobierno Tiene que ponerse más fuerte? Yo entiendo que sí ¿Cómo van a mandar Diez agentes Dí que ha de tener Esos miles de haitianos Que están ahí Increíble Señores Henry Presina Esto es Virales y Famosas TV Show